¡Ojo! ¡El error golpeó! ¡Gol, gol, 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 gol Félix El saque de esquina Perfil izquierdo Reclama una falta Sergio Herrera Para mí Está él Bastante mal Es el que falla en el despeje No hace nada Luis Suárez Y el rechace La deja En las botas de Joe Félix Que de primera Zapatazo Empeine total inapelable A la jaula Ya manda el campeón de liga Ya manda el Atlético de Madrid Para mí gol legal Marcó Joe Félix En el cuatro de la primera En el Sádar Osas una cero Atlético de Madrid Uno Va a sacar el Atlético de Madrid Se la va a quedar el chimí En el lateral Le va a poner dentro el chimí La pelota La va a sacar Joe Félix Que se la manda Largo para Luis Suárez No está Sergio Herrera Ahí está Luis Suárez la pone Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol. ¡Sekor, gol, 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 gol! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué animal! Dos toques. ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Qué golazo! ¡Del pistolero! ¡Luis Suárez! Está diciendo el Cholo! que hijo de tal moviendo la mano porque vaya chirlo ha marcado el pistolero mano en el saque de esquina la saca Joe Félix ya ve por la mirilla que ha corrido desde su campo el pistolero se la pone Sergio Herrera no lo puede entender estaba afuera, estaba casi en el centro del campo y en cuanto le llega un killer a un pistolero como el uruguayo zurdazo inapelable y el balón a la jaula marcó el campeón marcó Luis Suárez marca el Atlético de Madrid 59 de partido Osasuna 0 Atlético de Madrid Pistolero Ángel Correa para marcar la sentencia gol, 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 gol Metropolitano, la jugada el robo de Héctor Herrera, que bien lo hace el chaval, siempre lo ha hecho bien cuando ha tenido minutos, Javi Serrano, le tira el sombrero a su par, se la pone a Coque, y Coque se la pone despacio, para que llegue Angelito Correa, y con la pierna izquierda, la acaricia al fondo de la red, sentencia al campeón, Marco, Héctor Herrera, no, Marco Ángel Correa, 89 de partido en Pamplona, Osasun Acero, Atlético de Madrid, 3.